¿Qué es lo que está pasando en Jayalía? Las boletas ausentes, los hubieran metido presos con toda esta cuestión, sigue todavía con Jayalía. Él no acaba de entender que la ciudad de Jayalía le ha votado 50 millones de dólares en la planta de agua. Hoy están aprobando 2 millones y medio de dólares más para la misma compañía que era parte de la compañía. Hoy están llegando a un acuerdo. ¿Quiénes están llegando a ese acuerdo? La ciudad de Jayalía, el alcalde le está pidiendo a los concejales que aprueben 2.5 millones para un contrato para una compañía de ingeniería que se llama AECOM, que fue la misma compañía que diseñaron parte de la planta. ¿Esa es la que representaba a Rafael García Toledo que perdió el contrato? No, en Jayalía le van a dar el contrato. Ok, es en Jayalía. Aparte de eso, están aprobando. ¿Tú te recuerdas cuando salió la controversia y Armando Vidal dijo, nosotros estamos cobrando 10 mil dólares diarios por penalidad, por no haber terminado la planta en tiempo? Nunca cobraron nada. No, ahora dice que la compañía le debía 4 millones de dólares a la ciudad, pero la compañía está diciendo que la ciudad le debe 4 millones. Entonces, eso va a una limpieza total. Es todo, pero aparte de eso, la única ciudad donde el alcalde sigue con una contabilidad, los números dan lo que le da la gana. Ahora, hoy hay una propuesta de 46 dólares por tonelada para enviar la basura al vertedero. Y hay otra compañía que le está cobrando 54. Él cogió la de 46. No, se fue con la de 54. ¿Y por qué? Porque esa es la contabilidad de Carlos Hernández. Acuérdate que él cobra primero el principal y después el interés. Es la contabilidad. Tengo entendido, y esto sí es una cosa que me parece que hay que abordar. Que a Sasha Tirador, por las diferencias que ha tenido con el alcalde, están tratando de eliminarla de este negocio de relaciones públicas. Mira, hay algo que yo llevo muchos años aquí. Y a mí se me acusa de todo. Pero nunca en la vida yo le traté de quitarle la comida a nadie. Cuando yo estoy leyendo, tuve fuera unos días, cuando estoy leyendo un individuo que cobra 200 dólares la hora, un individuo que no tiene compañía, un individuo que estuvo quebrado, un individuo con todos esos problemas. Pero el alcalde le da esto. Cuando yo estoy viendo que llaman a candidatos para que se quiten de una contienda porque la cuñada de Carlos Jiménez está postulada, eso es bochornoso. Y ahora el colmo es que Carlos Jiménez, y yo no voy a defender a Sasha Tirador, ella puede venir aquí y que se defienda a ella. Pero yo cuando veo una injusticia, no importa. ¿Qué pasó? Carlos Jiménez encontró a una de las clientas de ella. ¿Carlos Jiménez o Carlos Hernández? Carlos Jiménez, por un lado. Y Carlos Hernández también están tratando de que los jueces que Sasha Tirador le hace las campañas, le quiten la cuenta. ¿Eso está confirmado? Bueno, la que puede confirmar eso es Sasha Tirador. Yo lo tengo de personas que son allegados a ella, que me conocen a mí, me han dicho, oye, este es el colmo de las... Jiménez y Álvarez, los dos están haciendo eso. Y Hernández. Hernández. Están mencionando a un comisionado, pero él no tiene postulación. Pero bueno, llama a Sasha porque Sasha no tiene palabras en la lengua. Oye, quitarle la comida, a nadie se le quita. Porque ya tú estás metiéndote en algo extremadamente. Las campañas políticas, tú puedes fajarte, puedes pelear. Hillary Clinton, el convenizante se fajan, después se unen. Trump, eso está bien. Porque eso es política. Pero cuando tú le vas a quitar la comida, cuando una empresa o un cabildero llama a la dueña, y tú sabes la historia esa tuya, que llamaron a Claudia Puig para que te sacaran del aire, porque tú hablaste de Genting, eso tiene que parar. Nosotros vivimos en una democracia y tenemos el derecho a tener diferencia. Mira, hoy me llamó Almora para que saliera en el programa. Un señor le manda por Facebook que el exilio histórico le va a pasar la cuenta a él y a mí. ¿Por qué? Porque él me llevó a preguntarme de mi vida a Cuba. Entonces, lo que yo le dije a ese señor y a todos aquellos que hablan del exilio histórico, lo siguiente. Si viniste antes de mayo 18 de 1960, te lo respeto. Si viniste después, ya yo estaba aquí. Y si tú fuiste parte de muchos que pusieron bomba en el 57, en el 58, para poner a Fidel Castro, y aplaudieron los fusilamientos en Santiago de Cuba, y los fusilamientos, y a la gente como mi padre que lo metieron preso en el 59, tú no tienes moral aquí a venir. Porque hay mucha gente que está controlando los medios, y entonces son los que están metiendo a todo el mundo ahí, y se hacen ahora más anticomunistas, más antifidelistas, más antiharralistas, y ellos fueron los que ayudaron y pusieron y estuvieron allí. En cualquier momento, la psicóloga loca esa de Panamá se va a aparecer aquí, y le va a dar un programa en radio a la televisión. Mi querido amigo, ya casi estamos terminando. Tengo que notar, con algo extraordinariamente importante, tengo que terminar con esta última pregunta, porque me la han hecho ya varias personas. ¿De dónde es esa guayabera? ¿De la República Dominicana? ¿De la República Dominicana? La gente mira, Prado un día... Es lo que me pregunto, fíjate, no me están preguntando ni de Jiménez, ni nada, de la guayabera de Raúl Martínez. Esas son las cosas importantes de este pueblo. Y Prado me preguntó el otro día que este reloj, si me había costado buscarle. Le dije, no, esta es una de esas invitaciones que me regaló Alberto, mi amigo, un día. Luis de los Santos, para ti, hermano, un fuerte abrazo. Regresamos a alguien prohibido callarse. No se ha prohibido callarse, por casualidad. Dice, regresamos. Dice, regresamos.